Tengo que hablar con ellos, tengo que ver qué pensamientos tiene, explicarles los míos también y a partir de ahí, sobre todo, aclararlo todo y dejar las cosas claves desde el principio y por una cosa o por otra. Yo creo que lo importante en esta situación siempre es el Córdoba, ¿no? Entonces trataremos de buscar la mejor solución para que el club funcione de la mejor manera posible.